Vamos a ir empezando, si os podéis sentar, por favor. Bueno, pues retomamos la sesión con la mesa redonda que queremos dedicar hacia el uso social de la artesanía, sostenibilidad y objetivos de desarrollo sostenible. Es una palabra que esta mañana ha surgido en numerosas ocasiones en las exposiciones de los ponentes y es una palabra de moda. ¿Por qué no decirlo? Tenemos en la Organización de Naciones Unidas en 2015 como aquí se ha dicho, adoptó la agenda para los siguientes 15 años, la Agenda 2030, que es una agenda internacional que suscribieron los países en realidad sin un compromiso, una obligación de cumplir los objetivos, no es vinculante con esto, quiero decir, pero sin embargo sí que al firmarlos de alguna manera se obligan a que todas las políticas vayan dirigidas en lineamiento con sus planes y sus objetivos. En esta línea no solamente son los gobiernos los que van a actuar, sino que va a permear a todos los estadios gubernativos, hasta el ámbito local, y también la van a adoptar la sociedad civil y las empresas. En este marco, la Agenda 2030 es interesante en tanto en cuanto habla de una serie de objetivos que están muy relacionados con el ámbito del patrimonio cultural inmaterial y en el ámbito de las artesanías en particular. Estamos hablando de temas de desigualdad, de combatir la desigualdad, de favorecer el trabajo digno, perdón, la creación de ciudades y comunidades sostenibles, el empoderamiento de la mujer, tratar la innovación y la energía limpia y asequible. Sin embargo, desde las diferentes instancias culturales, por ejemplo, en el pasado, a comienzos del otoño, en Cunacul, en México, en una reunión internacional a la que España también acudió, el Ministerio de Cultura, se hizo patente una demanda y una queja por parte de las instituciones culturales, Ministerios de Cultura del mundo, y es que en la Agenda 2030 la cultura no es un objetivo, por ende el patrimonio. En la agenda anterior, en el periodo de 2015, sí que estaba la cultura reflejada. Aquí se ha querido hacer una lectura de que la cultura, y con esto quiero hacer una definición amplia de cultura, incluyendo también las manifestaciones patrimoniales, en todos sus sentidos, materiales e inmateriales, la cultura está demostrado que es un vehículo y que es transversal. Y especialmente la cultura entendida como un patrimonio inmaterial, es decir, la cultura en un sentido antropológico, debe estar presente en cada uno de los objetivos de desarrollo, en tanto en cuanto tienen que ser, esos objetivos han de ser entendidos y asumidos por las sociedades, y se hace a través de eso, a través de la cultura. Y aun siendo permeable y transversal no tenemos un objetivo definido, y eso es un hándicap más para los que trabajamos en estos ámbitos, porque tenemos que visibilizarlo, tenemos que hacerlo patente y tenemos que introducir nuestro trabajo en esas líneas políticas culturales. En ese sentido, en este país y en otros muchos, se están vertebrando unos ejes claros políticos, que es trabajar hacia la sostenibilidad, una sostenibilidad general, no solamente medioambiental, dada por el cambio climático que estamos, bueno, padeciendo nuestras carnes ya, sino también en una sostenibilidad social. Social porque nos acucian problemas que actualmente son globales. No podemos decir que la despoblación o que el reto demográfico es exclusivo de nuestro país, sino que estamos viendo flujos migratorios, zonas despobladas, zonas superpobladas. Estamos pensando ya a nivel mundial, aunque parece que estamos hablando de pequeñas comunidades y patrimonios inmateriales aquí, pero son cuestiones que afectan a nivel, a nivel lo que pasa aquí, afecta en el otro punto del planeta. Tenemos algunos ejemplos de los que se han mostrado en esta mesa. Los tres ejemplos concretos que aquí se mostraron nos están hablando de realizaciones, de saberes, de formas de relacionarse con el territorio que son globales. Magreb, todo el ámbito mediterráneo, estamos hablando de la cultura de la cal, extendida a lo largo del eje del tiempo y el espacio, ¿verdad?, a lo largo de la historia, y la técnica de piedra en seco que está extendidísima por un montón de culturas y actualmente en vigor. Así, tenemos criterios de sostenibilidad, entran lo medioambiental, lo cultural, lo social y lo económico. Algunos de los temas que pueden influir en el patrimonio cultural inmaterial son la fijación de población al territorio y el uso respetuoso de los recursos del paisaje, la generación y conservación de paisajes culturales. Para ello, quería iniciar este debate, si os parece bien, con algunas apreciaciones o con algunas preguntas al hilo para que continuéis hablando, porque me vais a disculpar, porque yo mucho no más no voy a poder hablar, sobre vuestras intervenciones. Quería empezar con el compañero de Morón, que ha hablado de una cuestión que creo que pueda ser relevante para este hecho de la sostenibilidad, que es el I más D más I. Es decir, algo que nos parece unos conocimientos vernáculos muy antiguos, de gente, habéis hablado también de la extracción social, de la consideración social de los actores, de las comunidades portadoras, que son sencillas. Y, sin embargo, vosotros estáis relacionando con un I más D más I en diferentes universidades el estudio de la cal y sus valores, bueno, tanto económicos como profilácticos, de ese uso de la cal. ¿Habéis percibido qué tipo de estudios y conclusiones se están buscando a través de esos proyectos de investigación? Bueno, lo primero, nuestro proyecto es un proyecto I más D menos I, el menos I menos ingreso, partimos de ahí. O sea, I más D menos I menos ingreso, tenemos que partir de esa premisa. Y después, bueno, todos los trabajos, tenemos multitud de trabajos de muchísimas universidades, las cuales están muy interesadas, porque además, como estamos muy relacionados con la antropología, con la historia, con la arquitectura, con todas estas materias, tenemos muchos trabajos finales de carrera, finales de máster, todo este tema se va acumulando un montón de documentación, que es muy interesante. Pero en realidad, eso, lo único que estamos es acumulando ese tipo de información, que bueno, que vendrá bien para un futuro, para poder, bueno, para tenerla ahí, pero en realidad tampoco se está, no están aportando un proyecto mucho más allá. O sea, que ahora mismo no contáis con un retorno cierto de la investigación aplicada al desarrollo de ese patrimonio. Muy poco. O sea, contamos con muy poco, porque en realidad somos una pequeña asociación, como hemos dicho antes, con muy pocos recursos y colaboramos con muchas universidades, pero no estamos teniendo ningún retorno, no tenemos solamente la documentación escrita que hay. ¿Esa documentación la ponéis a disposición de alguna manera pública? Sí, esa documentación la tenemos en nuestros archivos y quien nos la solicita, por supuesto, pues puede contar con ella directamente. Porque el resto de los ponentes de la mesa, esas investigaciones, ese retorno creéis que se está produciendo, pensáis que hay un divorcio entre la producción científica universitaria y luego la aplicación práctica social. ¿Alguno de vosotros? Ayer se apuntó, por eso quería seguir un poco. Ah, no, sí, sí, a ver. Bueno, los estudios, inventarios, estudios, mi experiencia es que todos, todos los que hemos realizado, de alguna manera, tienen como resultado una aplicación práctica sobre el territorio o sobre el oficio. De alguna manera se aplican. Y me refiero a, por ejemplo, estudios realizados en temas de proyectos europeos, he hablado de temas de, por ejemplo, de la influencia que tienen bancales o la construcción de piedra seco sobre temas de inundaciones o riesgos ambientales, como pueden ser incendios. Y todo esto se realiza en un proyecto europeo que se llama Terris, que coordinamos con universidades de Portugal, el Centro de Investigación Francés, francés, nosotros y, bueno, y otros colaboradores. Y aplicación práctica. Luego va a tener, milagrosamente, luego tiene aplicación sobre una ley que se propone ahora para la Sierra de Tramuntana, que propondrá la catalogación de estos sistemas hidráulicos para acatar los excedentes en caso de lluvias intensas. Inventarios sobre caminos. Luego tiene su aplicación sobre una ley que se hizo expresamente para tema de caminos, la ley de caminos de Mallorca y Menorca, de caminos públicos y rotas senderistas, donde se tienen que, los ayuntamientos tienen que inventariar esos caminos públicos y a su aplicación se crea un registro. Es decir, cada estudio tiene un sentido. Hombre, habrá alguno que no tenga repercusiones, pero mi experiencia es que sí, sí. De alguna manera, siempre habrá la oportunidad de aplicar las conclusiones a que se llegaron o las conclusiones técnicas que tú estés estudiando. Por ejemplo, en tema de carreteras, se supone que si hay un estudio técnico de resistencia de estos muros, luego se va a aplicar. Si no, tampoco hay que estudiar el sexo de los ángeles, sino cosas que realmente sean de aplicación. Pero sí, sí, el paso de la parte teórica a la parte práctica existe. Hay un trasvase constante. Por mi parte y en lo que respecta a la cultura del esparto, creo que en mi intervención cité algunos ejemplos sobre los logros que se consiguieron a raíz de la publicación del plan de salvaguarda de la cultura del esparto. Es verdad que nos estamos dirigiendo, en este caso, a comunidades dispersas, aunque a nivel mundial es muy restringida el área donde se encuentran estas comunidades, pero sí, al menos, abarcar a varios países. Entonces, este plan no estaba dirigido como tal a una determinada comunidad o a un determinado sitio. Se proponía una línea, se propone una línea, una estrategia para que, de alguna forma, las comunidades se acaparren estas ideas. La verdad, creo que lo he dejado bastante claro en mi intervención, la verdad que hemos estado muy sorprendidos por la aceptación que había tenido en este aspecto. Han surgido constitución de corros por muchas partes aquí en el territorio nacional. También me gustaría recargar que, a raíz de la redacción de este plan de salvaguarda, de la redacción de estos trabajos a nivel nacional, nos hemos podido relacionar con, oye, responsable de patrimonio cultural inmaterial en las otras comunidades españolas y también con, digamos, otros responsables ya en el Ministerio de Artesanía, en Marruecos y también en Túnez. Entonces, eso ha sido interesante y como ejemplo no me gustaría dejar esta pequeña puntualización citando a un proyecto precioso que se ha llevado a cabo en Sesma, en Navarra. Sesma es un pueblo de Navarra donde existe una tradición espartera a base de esparto de albardino. Nos dimos cuenta allí en Sesma, a través de la dirección de museos, de que los niños, porque hay un problema de transmisión de estos conocimientos, sobre todo del hilado del esparto. Y a través de actuaciones que se han hecho en años anteriores, nos dimos cuenta de que los niños en la escuela de Sesma, ciertos niños conocían perfectamente el esparto. Y no por lo que habían visto de sus abuelos, porque ya ni siquiera eran padres, de sus abuelos qué es lo que estaban haciendo una vez al año en un festival, no. Porque eran niños inmigrantes, o sea, hijos de personas que habían procedido además de una zona de Marruecos en la que todavía era muy vigente la manera de hilar esparto y que curiosamente estaba directamente relacionada con el sistema, con la manera de hilar esparto en Sesma, cosa que se ha perdido en el resto de España. Entonces, la idea fue dinamizar de nuevo un taller para realizar espartería, en este caso fueron colmenas de biodiversidad a base de esparto, y de invitar a las madres marroquíes, que son las que saben hilar de esta forma, a intervenir junto con personas de Sesma dispuestas en, bueno, pues de nuevo relanzar esta práctica del hilado. Y venía estupendamente porque estas mujeres en general se aburrían en Sesma, mientras los maridos estaban trabajando todo el día en el campo, pues ellas se aburrían en casa. Entonces, fue un proyecto precioso en el sentido de que estas mujeres empezaron a integrar, bueno, consiguieron una mayor integración en el tejido social de Sesma. Empezamos también a darles a ellas la importancia que tienen en este tejido social y francamente hicieron colmenas maravillosas, pero francamente me acuerdo todavía de lo contenta que estaban llevándonos platos enteros, sirviéndonos té, platos de pasteles que habían hecho en casa, organizando una especie de bienvenida marroquí, allí en Sesma para todos los que estábamos asistiendo a esta intervención. Creo que es absolutamente ejemplar este tipo de intervención porque integra poblaciones que proceden de comunidades esparteras de fuera con comunidades esparteras de otros lugares. Se realiza un intercambio y también se dignifica la presencia de inmigrantes en tu propio territorio y cómo realmente la cultura del esparto es una cultura que acerca a pueblos de distintos horizontes. Cumpliríamos el objetivo del criterio de sostenibilidad social. Sí. Y pones mucho énfasis en tu exposición sobre precisamente ese aspecto social, ese aspecto de lo que es la parte de tejer el esparto, de la elaboración de los productos. Pero has aludido a un tema que tiene que ver con la sostenibilidad ambiental y con el cambio climático, que es los efectos sobre los atochares del cambio climático. Te quería preguntar también si también influye en la no explotación de las atochas, el hecho de la degeneración de la propia planta. Pues mira, influye totalmente. Para haceros una idea, la atocha, se recolecta la atocha, pero también el albardín, de igual manera, se recolecta desde hace milenios, milenios. Y existe la sospecha de que realmente la planta tal y como la conocemos ahora son variedades domesticadas, al igual que se den domésticas, yo qué sé, limoneros o esparagos. Pues la atocha que conocemos ahora sería, según algunos, algunos botanistas, sería el resultado de un proceso de domesticación que se ha ido implementando durante al menos dos o tres mil años. Entonces, claro, de repente, como se deja de producir espartería como se ha producido en siglos anteriores, estas plantas no se recolectan. Entonces, y estas plantas se han acostumbrado a que las cuidemos, a que tengamos relación con ellas y que, aparte de recoger sus hojas cada año, que limpiemos su base. Actualmente está acumulando hojas muertas y estas hojas muertas tienden en algunas zonas en asfixiar a las plantas. Entonces, sí, sería conveniente en estas zonas, bueno, pues de nuevo, poner en marcha, no digo programas para explotar el espartizal como tal, o sea, para recoger esparto, pero sí, por lo menos, de limpiarla. Además, hay que enseñar a limpiar estas plantas de forma debida, no se hace… en fin, se debería hacer de una cierta manera, pero sí, sería conveniente implementar programas para limpiar los espartizales. En esa misma línea, tú comentabas que los muros de piedra en seco albergaban especies incluso endémicas de las islas, vegetales, ¿verdad? Sí, sí, helechos, algún helecho, híbridos de helechos en una zona así, sí, curiosa evolución que solo se han encontrado en esos muros. Bueno, estamos hablando de que hay patrimonios que lo que hacen, de alguna manera, es mantener ecosistemas, está tan antropizado el paisaje que ya se ha creado un ecosistema propio que en lo mantenimiento puede llegar, digamos, a un escalonamiento del deterioro también medioambiental. Bueno, el hecho de que el cultivo cree ecosistemas en mosaico, con una riqueza mayor. Y bueno, siempre que el cultivo sea respetuoso, en el caso de Mallorca, temas sobre bancales tampoco es intensivo, o sea que por ahí no hay mucho problema, aparte de utilización de pesticidas o para la hierba, pero en principio sus valores son importantes para el tema de biodiversidad. Es algo que a veces hay que dar a entender a los técnicos de medioambiente. Coincidimos con diferentes declaraciones de esta zona y a veces hay una incomprensión por parte del técnico de medioambiente sobre el papel que juegan estas zonas abancaladas y también la importancia del patrimonio etnológico. De hecho, hace poco le explicaba la directora del Paraje Natural de la Sierra de Tramuntana, viene a ser el Parque Natural, le pusieron este nombre porque Parque Natural no sonaba bien a determinados colectivos, y le decías que en la Sierra de Tramuntana hay uno de los patrimonios más importantes del sistema viario tradicional. Y me decías, sí, un buen problema tenemos. Pues un buen problema tenemos si eso es lo que piensa el gestor medioambiental, que no comprende en qué espacio está trabajando, en un espacio, en un paisaje cultural complejo. Eso es muy interesante. Yo creo que es una de las líneas de trabajo, quizás, no sé qué opináis vosotros, en el que tenemos que empezar a trabajar desde el patrimonio. El patrimonio en general ha ido creciendo. Hablábamos ayer de la extensión del concepto de patrimonialización, pero claro, en un entorno como el nuestro, en el que nos dedicamos a temas patrimoniales y culturales, pues es muy obvio. Pero, sin embargo, los trabajos, las políticas, las acciones, tienden cada vez más hacia la multidisciplinaridad, ya no solamente en conocimientos técnicos, sino también en englobar a cada vez más actores. En el patrimonio inmaterial las comunidades portadoras para nosotros son la razón de ser de ese patrimonio y nuestra labor es acompañarlas. Pero echáis en falta, precisamente, el trabajar hacia esos paisajes culturales. Por ejemplo, a nivel estatal, sí que hay una ley, la ley de biodiversidad, que recoge ese concepto de paisaje cultural, que es el del convenio de Faro, de Viena, etcétera, en el que sí que reconoce los valores de biodiversidad, pero también está reconociendo de alguna manera esos valores patrimoniales y está reconociendo la antropización del paisaje, que al final es la cultura. Tú estás, tus pueblos blancos. Es un paisaje, que es la esencia, pero que también, de alguna manera, están haciendo que ese propio paisaje sea así. ¿Tú también has percibido esa tirante, digamos, entre la gestión de lo que es paisaje, digamos, o recursos agrícolas, la gestión del territorio respecto de…? ¿Hay, para ti, en las experiencias que nos contaba el compañero de Mallorca? ¿Tú has podido percibirlo en tu entorno? Claro, lo que ha pasado, por ejemplo, lo primero que tenemos que empezar es por saber qué es lo que se está haciendo en ese paisaje. Por ejemplo, los pueblos blancos. Los pueblos blancos siguen siendo blancos. Además, el origen de los pueblos blancos no es porque fueran bonitos, eran porque cuando llegaban los barcos de América había unas pandemias y entonces lo blanqueaban un poco para paliar todo eso, la peste del virus y todo eso. El paisaje sigue exactamente igual. Lo único que ocurre es que lo que se ha cambiado ha sido que han cambiado la cal como producto natural por un producto tóxico, que es la pintura plástica. Entonces, el paisaje en sí, visto desde fuera, no varía, pero sí varía el interior. Claro, ahí tampoco, ahí lo que pasa es que las administraciones tampoco se preocupan porque si se preocupan de que el pueblo esté bonito y las administraciones no quieren que pinten otro color porque además lo persiguen, o sea, que está totalmente prohibido, el paisaje sigue siendo igual. Pero lo único que se ha cambiado han sido las técnicas. Entonces, en el tema de la cal, pues el paisaje no ha variado mucho. Después, cuando nos vamos a las zonas caleras, por ejemplo, nosotros estamos dentro del paisaje del Guadalquivir y ahí nosotros lo que intentamos es que eso vuelva a estar a resurgir el paisaje exactamente tal como era, con toda la comunidad, intentar que el paisaje sigue funcionando, que no se hagan carriles por otro lado, que no se hagan encuentros por otro sitio. Entonces, nosotros sí trabajamos el tema ese. Pero hay que volver a que no estamos sensibilizados con la cal. Antes he dicho de broma que los niños dicen que la cal es lo que atasca en la bahía de la madre, pero es que hay muchos técnicos, por desgracia, en nuestro país, hay mucha restauración que se está haciendo con cemento o con cales industriales. Es que hay un desconocimiento que es increíble. El paisaje hay que respetarlo, pero la restauración para nosotros es imprescindible, porque si vamos a restaurar un edificio del siglo XV y lo ponemos con cemento, lo único que estamos haciendo es una barbaridad directamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que volver a hacer? Pues utilizar la mejor cal que haya, con la cal que se ha construido, con la cal artesanal que había en el territorio. Claro, eso es muy complicado. En el 2030 a lo mejor llega, pero bueno, está complicado. El tema de técnicos y la utilización de la técnica es un problema. Se tiene que llegar a los técnicos, y me refiero a arquitectos, ingenieros, en nuestro caso ingenieros, arquitectos, porque en Mallorca, a ver, la situación no es ideal. Yo he explicado el trabajo, pero ¿qué pasa? Que hemos vendido muy bien la piedra, hemos vendido muy bien el paisaje, que somos especialistas en esto en Mallorca, pero no hemos vendido lo suficientemente bien la técnica. O sea, el ingeniero, el arquitecto sigue convencido de que el muro solo va a aguantar si tiene cemento. Y ahí tenemos un problema, porque estos van a ser los que van a dirigir las obras, van a coordinar y van a exigir determinados trabajos, y después lo van a supervisar. Ya actuamos colaborando, supervisando determinadas obras que encarga la propia administración, pero bueno, no hemos llegado en general a ese técnico, y esa es una parte importantísima de cualquier proyecto, creo yo, que pretenda la utilización de las técnicas tradicionales. Llegar a ese técnico. ¿Qué tipo de soluciones le pondríais para eso? Bueno, voy a retroceder un poco y también hablaré de intervención. Quiero resaltar que como paisaje cultural, como elemento del paisaje cultural, el espartizal en sí está en peligro de extinción. Bueno, me explico, no es que se vayan a morir las plantas porque no se utilizan, pero debemos de entender que el espartizal es un ecosistema en transición. O sea, en la evolución biológica sobre un territorio determinado empezan a crecer, pues yo que sé, tomillos, y termina toda la evolución con un hermoso bosque de chaparros o de carascos. El espartizal es un ecosistema que, de alguna forma, para favorecernos los seres humanos, hemos ido inmovilizando en su evolución natural. Ahora mismo está todavía en el estadio espartizal, pero va a evolucionar. Si lo dejamos, si el terreno lo propicia, van a crecer, van a empezar a crecer retamas y terminarán otra vez con chaparros o carascos. Y si el terreno ya, francamente, está muy destrozado, las atochas y los pies de albardín se van a perder, ¿no?, para dejar sitio a tomillos y, al final, al desierto, el más completo. Entonces, es importante ver el espartizal como una obra que hemos ido construyendo a lo largo de estos siglos, milenios, y que es importante preservar. Es una maravilla que hemos conseguido inmovilizar en su evolución este paisaje y sería una pena que lo dejaríamos de generarse. Bueno, más allá de una pena, es un tema que es un método natural de lucha contra la desertificación, que es uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos precisamente, ¿no?, en las cuencas mediterráneas. Sí, efectivamente, efectivamente. Actuar sobre este paisaje, pues, desde luego hay, ya, y sobre todo en el sureste, los técnicos están ya bastante concienciados en restauración del paisaje sobre la importancia del uso de atochas para fijar los suelos. Vamos bastante bien en este aspecto. No, yo lo veo más bien para limpiar los espartizales, lo que estábamos diciendo antes. Es importante también mantenerlo en este estadio y allí tiene que haber una toma de conciencia social. O sea, un espartizal es una catedral que hemos ido construyendo en los últimos siglos y es importante que los feligreses continúen manteniendo estas catedrales. Y allí veo absolutamente crucial el que nos involucremos en la recogida de la necrosis de estas hojas muertas. Por cierto, antes tuve el placer de intercambiar algunas palabras con una persona de Huesca. Deciros que la recolección del esparto allí en todo el Valle del Ebro estaba asociado a la producción de pastas celulósicas. Y con ensayos que hemos ido haciendo en los últimos años, hemos visto cómo estas hojas muertas, no las hojas verdes, pero cómo estas hojas muertas, cómo se puede hacer con ellas un papel artesanal chulísimo. O sea, que allí hay una manera también de encauzar la utilización de estas hojas muertas también. Algunas empresas, sobre todo de control de la erosión, utilizan estas hojas muertas para crear lo que llamamos biorroyos, que son unas especies de salchichones muy grandes, rellenos de estas hojas muertas, que se disponen en los terrenos donde arranca procesos erosivos. O sea, con el agua que corre, disponen estos biorroyos atravesando este agua. Entonces, cuando hay una lluvia torrencial, todo el depósito de tierra va filtrándose a través de estas hojas y los biorroyos retienen estas partículas detrás. Hay bastantes fórmulas para actuar sobre el paisaje. Entonces, ¿qué medidas propondríais vosotros o qué tipo de acciones? Porque estamos haciendo aquí en esta charla, por lo que está saliendo, es una especie de dafo de andar por casa, de detección de carencias respecto y de oportunidades y de fortalezas del patrimonio inmaterial y de los usos y de la relación que tiene ese patrimonio con el territorio, con la explotación de recursos y con la sostenibilidad precisamente de esas mismas prácticas. Hemos detectado, por ejemplo, la cal. La cal como un material barato, fácil de producir, sostenible, con un montón de propiedades que además no solamente de la producción, sino de la aplicación, de coste de gasto energético. Es decir, está bastante bien caracterizado cuáles son esas bondades. Hemos visto que una de las carencias quizás sea la falta de comunicación entre visiones, visiones sobre un territorio, sobre unos recursos, la parte, digamos, de técnico medioambiental, de gestión del territorio, de temas de recursos con la parte cultural. Es decir, que hace falta, hemos detectado, que hace falta quizás un mejor diálogo, un mejor entendimiento entre visiones e intentar que la parte patrimonial cultural sea efectivamente un eje transversal que se pueda tener en cuenta, igual que se tiene ahora mismo el género, para cualquier actuación administrativa, política, etcétera. ¿Qué está fallando? Bueno, yo creo que lo que está fallando directamente es la falta de difusión a todos los niveles. Yo creo que hace falta una difusión y una concienciación del público en general, que es lo que no tenemos. Yo creo que es que directamente eso es lo que falta. Estás hablando de crear una demanda. Crear una demanda a través de mejor conocimiento, gracias, difundir, para que haya una demanda social. Totalmente. Es que yo creo que eso es la clave directamente, porque si no conocemos la materia, no conocemos dónde queremos llegar, no conocemos qué es lo que se hace y por qué se hace, pues entonces no vamos a llegar a ningún sitio. ¿Tienes opinión? Sí, bueno, el problema está claro, cómo vamos a actuar. Mira, hace dos semanas hicimos por primera vez una jornada participativa del tema de Piedra en Seco, con técnicos, gestores, parque natural, alguna empresa, un profesor de construcción tradicional de la universidad. Sí, diálogo entre todos y a ver qué sabe, porque al menos en nuestro caso ha faltado un poco ese diálogo y estamos en ello. Estamos en ello. Muy bien. ¿Pasca, alguna cosa más? Sí, un pequeño ejemplo concreto. Muchas de las personas que se interesan por el arte de la espartería deciden irse al campo a recoger su propio esparto. Además, instauran un diálogo con una planta, las cuidan y las plantas se lo devuelven, porque les producen de año en año hojas muy bonitas, hojas que pueden utilizar. Pero muchos me dicen, oye, ¿no me van a denunciar si voy a recoger el esparto en el campo? Es verdad que hay legislaciones distintas según las comunidades en las que te encuentras. Pero yo, francamente, empezaría por dar cursos de formación al servicio del CEPRONA. No están familiarizados con estas tradiciones y desconocen que, bien lejos de fastidiar a la planta, una recolección debidamente hecha favorece el crecimiento de estas plantas. Entonces, creo que se impone, habló de esto desde hace varios años, pero todavía no he encontrado el cauce, se impone un curso de formación para los guardias civiles del CEPRONA. Quería cerrar esta mesa antes de pasar al turno de preguntas con un último punto. Se ha hablado aquí, se habló ayer, se mencionó, pero ha vuelto a salir y creo que es muy interesante, lo comentabas tú, sobre el tema del prestigio, el prestigio del oficio, de estos oficios de los cuales estamos hablando, que en muchos casos pertenecen a un estadio dentro de la sociedad casi marginal, desde el punto de vista tradicional. Y eso, digamos, que ha favorecido la no continuidad, aparte de la propia extinción de la demanda, pues quizá de la no continuidad del oficio aventuro quizás a pensar, por otras experiencias, otros patrimonios, que porque los propios maestros del oficio no quieren que sus hijos se dediquen a eso, porque ellos mismos tienen una consideración peyorativa hacia su propio oficio, hacia la posibilidad de desarrollo personal y profesional y económico de sus hijos. Eso ha sido una de las causas, entre otras muchas, quizá de la pérdida de transmisión y de la continuidad. Bueno, aparte de enseñar las bondades de la fabricación y de esa divulgación en la cual estáis entendiendo vuestro trabajo, que es buenísimo, ¿no? ¿Cómo se puede articular una comunicación pública que de alguna manera ponga en valor y cambie la referencia o la percepción social sobre determinados oficios como puedan ser estos? No solamente estos, porque podemos extrapolar otro tipo de ocupaciones que tienen que ver sobre todo con el ámbito rural, que tenemos un problema de despoblación grande en ese sentido y de abandono de esas zonas, que obedece también un poco, aparte de, bueno, de otros factores, pero sí influye esa autopercepción que puedan tener las personas que se dedican a esto. Bueno, yo en el tema de la cal, tengo que decir, además en voz alta, que la cal está de moda. Quiere decir, la cal ahora mismo está de moda en todos los sectores de habilitación, construcción, bioconstrucción, en todo, está muy de moda. Bueno, es cierto que el calero, bueno, en Morón hay un dicho, ¿quién hizo el calero el poco dinero? En Cataluña se dice, ¿quién hace calva come pan de sangre? En Extremadura se dice, ¿quién hace calva descalzo? En fin, siempre está muy relacionado con la pobreza. Pero eso ha cambiado. En el sector calero ha cambiado totalmente, primeramente, porque los precios de la cal, siendo bajos, tienen mucho más productos que avalan y que pueden producir unos salarios muy dignos. Y yo compararía ahora mismo actualmente el trabajo de un calero con el de un albañil. El trabajo de un albañil actualmente yo no creo que esté mal visto. Entonces, la comparación directamente que hay ahora mismo de un calero con un albañil, pues eso. Trabajan ocho horas, tienen sus turnos de cocción a la hora que sea. Pero yo creo que eso ha pasado a la historia. Ha pasado a la historia porque el producto se ha envejecido y porque el producto es emergente, porque el producto es muy interesante. Entonces, en el oficio del calero yo creo que eso ahora mismo ha desaparecido. ¿Y tú que tienes contacto directo con la comunidad, los caleros en activo lo contemplan como una empresa familiar que pueda anhelar a sus hijos? Totalmente, totalmente. Mira, allí en Morón hay un maestro calero que se llama Pedro, tiene cincuenta y tantos años y tiene dos hijos trabajando con él. Y tiene uno que es Johnny, que es fuera de ser y está trabajando. Y entonces, directamente, y además las demás familias que trabajan de caleros, no es para nada un trabajo como se pensaba antes. Claro, tenemos que pensar que los caleros eran tan humildes que no tenían seguro, se emborrachaban todos los días porque era la única forma que había en este trabajo duro, pero actualmente no, el trabajo está muy dignificado. O sea, que se ha superado esa barrera social. Totalmente, totalmente. Además, ellos creen mucho en lo que están haciendo, porque como anteriormente dije, los caleros hacían cal y lo que querían era vender. No sabían para qué se hacía, cómo se hacía, dónde iba. Ahora no, ahora están conscientes los caleros de Morón que están restaurando el patrimonio nacional. Que en Toledo, por ejemplo, pues hay un convenio con Toledo para todas las restauraciones. No se está haciendo con la cal que ellos hacen. Eso ellos lo llevan dentro, porque antes no, antes se hacía la cal, se vendían, pero ahora mismo saben que el producto que están ellos elaborando artesanalmente, igual que hace siglo, pues sirve para cosas que son cosas bastante grandes. Esa parte, entiendo que vosotros habéis tenido un papel fundamental a la hora de visibilizar y hacer, no una marca, pero sí una identificación muy concreta con ese producto. O sea, vosotros sois un ejemplo de buenas prácticas. Claro. ¿En cuánto tiempo ha sido ese proceso? ¿En cuánto lo has percibido? Mira, en 2007, los caleros, cuando nosotros estamos terminando nuestras instalaciones, dijeron que iban a cerrar porque ya no tenían dinero y que iban a cambiar el sistema porque no era rentable. Eso fue en 2007, que había cuatro personas trabajando. Ahora mismo, como he dicho, en plantilla hay 18 personas trabajando, después tienen direcciones repartidas por toda España. Yo creo que esto ha sido en 15 años. En 15 años se ha dado una vuelta a la tortilla totalmente. Hace 20 años nadie hablaba de cal. No se hablaba, es que no se estudiaba en ningún sitio. Y actualmente la cal es algo imprescindible, que está ahora mismo encima de todos los restauradores, de las empresas, de los ministerios, de la… en fin, yo creo que está por ahí. Yo creo que en 15 años ha estado un poco bien. Sí es verdad que lo que sí hay que decir es que se ha encontrado un nicho de mercado bastante importante. Y el nicho de mercado ha sido la restauración del rico patrimonio. O sea, ellos antes, la cal pues se usaba, bueno, tiene más de 130 usos la cal, pero la cal artesanal concretamente, el nicho que han encontrado ha sido la restauración del patrimonio. Nosotros creemos que se debería hacer cal en más lugares, aparte del Morón. O sea, además hemos asistido en Yusé en Valencia, hemos estado en Cataluña, hemos estado en Huelva, y yo creo que habrá intención de poner horno de cal artesano en marcha, porque además yo creo que sería vital hacerlo, ¿no? Y lo más importante de todo, que ayer se habló, por ejemplo, del tema de la cerámica, que la cerámica va avanzado, hay nuevas técnicas. La cal es que no se puede, o sea, es que la técnica que hicieron los romanos, los egipcios, todas las personas no puede variar para conseguir esa calidad. Entonces, todo eso influye a que el oficio esté dignificado. A mí me alegra mucho vivir eso. ¿Alguno de vosotros quiere hacer alguna otra intervención o pasamos al turno de preguntas? Turno de preguntas. Pues, si alguno está interesado en aportar o dirigir alguna pregunta a nuestros ponentes, es el momento. Hola, muchísimas gracias por las ponencias de esta mañana, han sido extraordinarias y nos van a resultar de muchísima utilidad en nuestro trabajo. Yo tengo curiosidad por saber cómo estáis trabajando el tema de la perspectiva inclusiva respecto a las mujeres, porque se trata de prácticas bastante masculinizadas, ¿no?, de manera tradicional. ¿Cómo se aborda eso desde el hoy? Mira, nosotros, el tema de la producción de cal artesana, pues, la verdad que siempre ha estado por hombre, sigue siendo. No hay mujeres que yo creo que se admitirían, pero nosotros estamos trabajando mucho en la formación. Y la formación de todo el tema de bioconstrucción, materias sostenibles, sobre el Tadelac, los estucos, los tapiales, los adobes. Yo creo que hay un 50% de mujeres en nuestros talleres y, además, lo digo en voz alta, que son las mejores. Porque cuando son trabajos finos de Tadelac, de estucos y cosas que son muy finas, las mujeres van por delante. Pero en el trabajo en sí de la producción de cal, las mujeres siempre han sido las encargadas un poco de vender la cal, que sigue. En la oficina trabajan mujeres. Se han encargado antes de apagar la cara, la que la apagaban, pero ahora ya el trabajo allí es totalmente de hombre. Y, además, tampoco tenemos más referencia, porque como no se hace más cara artesana en ningún sitio, la referencia actualmente es esa, que en el proceso de elaboración es de hombres. No, por nuestra parte, ya he dicho, en tema de cursos que no son para profesionales, que son para aficionados, reservamos plazas porque detectamos que había pocas mujeres. Ya digo, esta vez están copadas las plazas, supongo que ya en un futuro ya no será un problema. En cuanto a la formación ya ocupacional, hemos tenido mujeres, pero no hay ninguna que se dedique al oficio. Ahora, en el último curso había una mujer muy válida, pero creo que no se dedica al oficio. Claro, ahí no podemos seleccionar en función del género, es otra historia. Por lo tanto, a partir de ahí no podemos hacer nada. Ahora, si bien son bien recibidas, no hay distinción entre hombres y mujeres, la enseñanza es la misma y al principio no, al principio era muy complicado. Tuvimos, tuvimos en un curso cuatro mujeres, de 34 alumnos, 34 mujeres, y con el profesor era muy duro, muy duro porque era, bueno, ya no hay como este, este ya era del siglo XIX. Y, bueno, todo el tiempo diciendo que las mujeres no podían hacer este oficio, pero siempre tenía una al lado. De todas maneras, no se dedicaron al oficio estas cuatro, no hubo suerte y no se dedicaron al oficio. Ahí hacéis, perdona, al hilo de esto, ¿hacéis algún tipo de seguimiento posterior o de encuesta de por qué sí y por qué no? No, porque hacemos una encuesta de, o sea, seguimos durante cierto tiempo la inserción laboral, porque se tiene que tener unas estadísticas, pero no por qué se han dedicado o no se han dedicado. Más o menos sabemos a qué se dedican, pero no, y durante un cierto tiempo, no durante… Sí, no, 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 no porque sí o porque no, sino si han encontrado trabajo. Ah, por cierto, sí contratamos nosotros mujeres, ¿eh? Cuando terminaron estas brigadas de patrimonio, sí que durante un cierto tiempo tuvimos mujeres contratadas hasta que lo dejaron. Bueno, con respecto al papel, al inmenso papel de la mujer en la cultura del esparto, quisiera puntualizar un par de temas. En España no se ha tomado en consideración, a pesar de ser prácticamente las mujeres las que hacían los trabajos elementales, o sea, producir pleitas, producir, digamos, todos estos trenzados bases con que después se iban elaborando las piezas finales, esto estaba a mano en general de mujeres. El hilado, el hilado, el hilado, como lo he describido allí en Sesma, también ha sido principalmente trabajo de mujeres, pero aquí en España siempre, hasta fechas recientes, los que se llevaron el reconocimiento han sido los hombres, ¿no? Cosa que estamos empezando a cambiar, precisamente a base de publicar, bueno, pues, el resultado de nuestras investigaciones. Eso por una parte y la cosa va muy bien, ¿no? En España yo creo que es un país absolutamente ejemplar en todas sus políticas sobre igualdad de género. Ahora bien, me gustaría evocar la situación en los países del Magreb. Me he encontrado, porque he tenido la gran suerte de poder conocer a multitudes de comunidades esparteras y en introducirme en comunidades que son prácticamente de mujeres y allí la cosa es tremenda. Me gustaría daros algún ejemplo sobre el impacto que pueden tener unas intervenciones, a mi juicio, mal diseñadas, desde el ámbito del poder, para poder incidir en estas comunidades esparteras de mujeres. Vamos a ver. El Estado, desde hace diez años, promueve la constitución de cooperativas de mujeres, ¿no? Para que, de alguna forma, consigan tener mínimo de dinero para introducir a la mujer en el mundo del trabajo, ¿no? Cosa que podría parecer, oye, así a primera vista, como una cosa positiva, obviamente, ¿no? Lo que ocurre es que esto se hace a golpes de programas de corto, mediano plazo y, de alguna forma, se les impone tener resultados económicos en muy poco tiempo. Y me gustaría explicaros que este trabajo de la mujer espartera en el Magreb realmente ha sido un trabajo que sí ha sido producido por estas mujeres, pero que, en cambio, estaba comercializado por los hombres. O sea, en la estructura familiar marroquí, por ejemplo, puede ser también algerina o tunecina, ¿no? En esta estructura familiar tienes al hombre, al representante de la familia, que durante la semana trae la materia prima en casa. Muchas veces las mujeres ni siquiera tienen acceso porque no pueden salir de su pueblo y no tienen acceso a los espartizales para ellas recoger su propio esparto, están a expensas de sus maridos. Y entonces el marido trae a principio de la semana la cantidad de esparto que van a necesitar durante la semana para producir su esparto y el día anterior al soco el marido reúne todo y lo va al soco y va a venderlo al soco. No tiene ni idea del tiempo que se ha pasado haciendo sus mujeres e incluso sus niñas haciendo este trabajo y malvende los productos. Claro, se prevé, o sea, se pone en marcha esta constitución de cooperativa, pero no se dan cuenta desde el Estado que estas mujeres jamás han sido acostumbradas a vender sus propios productos. Ni siquiera saben calcular un precio de venta. Ni siquiera para ellas es muchísimo más importante ni siquiera vender un cesto de vez en cuando como reunirse entre ellas de forma diaria o semanal. Allí sí que hay un impacto realmente muy interesante porque hay un empoderamiento de estas mujeres así en grupo, muy interesante, pero realmente el resultado así a nivel económico es un absoluto desastre a pesar de lo que quieren decir o de lo que quieren difundir los responsables de estas acciones de intervención. Bueno, creo que sí, no hay ninguna otra. Sí, vale, pues una última pregunta para dar paso a las conclusiones y no irnos mucho de tiempo. Hola, Luis Pablo Martínez de la Generalitat Valenciana y en primer lugar felicitar al Ministerio y a las entidades que han colaborado, el Ayuntamiento de Talavera y a la Junta de Castilla-La Mancha por la organización del evento tan necesario porque efectivamente dentro de lo que es el patrimonio inmaterial la inercia siempre nos ha llevado a primar las fiestas, básicamente, que muchas veces no hay problema mientras haya dos del pueblo que se junten van a hacer la fiesta. Estoy reduciendo al absurdo la situación, pero que se me entienda, ¿no? Los oficinas han sido muy olvidados y muy apartados dentro de lo que ha sido el esfuerzo social y el esfuerzo público de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial cuando tienen todas estas dimensiones transversales que afectan absolutamente a todo. Y lo acabamos de ver en la magnífica mesa que habéis llevado a cabo. Yo quería en ese sentido, bueno, una cosa con relación a la mesa, en cuanto a cosas que se pueden hacer, pues una de las cosas que se pueden hacer porque uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos es la descoordinación a nivel de la regulación del patrimonio tangible e intangible y descoordinación entre los diferentes departamentos con competencias y a diferentes niveles, Estado, Administración autonómica, etc. Bueno, en concreto con relación a la descoordinación del tangible e intangible necesitamos trabajar por la coordinación efectiva y una manera para contribuir a la salvaguarda a la recuperación, revitalización de los oficios tradicionales sería regular con mayor precisión la exigencia del recurso a técnicas y a personal capacitado de acuerdo con estos oficios tradicionales para ejecutar determinadas labores de conservación-restauración con relación a determinados tipos de bienes tangibles. Y eso es fácil. Y ya hay base normativa para hacerlo y lo único que hay que hacer es tenerlo claro. Sobre todo eso puede ser muy eficaz a nivel de las protecciones concretas, ¿no? Sea a nivel de decretos de declaración, etc. Para hacer el traje a medida a determinados bienes a protección. Eso por un lado. Y luego una reflexión general con relación al tema de la salvaguarda de los oficios. La salvaguarda, como bien sabemos y bien se expuso en la ponencia introductoria, es la finalidad número uno de la convención, la salvaguarda del patrimonio cultural y material. Y la salvaguarda, cuando lees el artículo 2.3, pues tiene muchos pasos, ¿no? Pero el artículo 2.3 dice una cosa muy clara. Dice que la salvaguarda está orientada a la viabilidad. Hay que garantizar la viabilidad. Y entonces, si tenemos que garantizar la viabilidad, eso quiere decir trabajar en la transmisión y en la revitalización, es ahí donde las buenas prácticas, esas grandes olvidadas, adquieren un rol fundamental. Porque es a través de las buenas prácticas que se trabaja de manera efectiva y se pone de manifiesto que sí, que hay maneras de garantizar esa transmisión. Y que hay ejemplos que debemos emular y potenciar y aplicar en otros contextos. Y bueno, en ese sentido, yo querría, y se ha hablado también de la importancia de prestigiar las cosas, ¿no? Pues también podemos prestigiar a lo mejor también las buenas prácticas fomentando su asociación con la idea o la noción de historia de éxito. Porque todo lo que hemos estado viendo aquí en todas las fantásticas ponencias que se han expuesto son historias de éxito. Y desde luego, yo me voy de aquí habiendo aprendido muchísimo y con muchas ganas de transmitir a mi gente allí en la Comunidad Valenciana lo que he aprendido aquí, ¿no? Son historias de éxito. Y creo que sería interesante a nivel de marketing, que ya hemos visto lo importante que es dar con el clavo cuando se hace el esfuerzo salvaguarda, pues transmitir estas ideas, ¿no? Y bueno, también en ese sentido, me gustan mucho las leyes, como gente que hay aquí sabe. Y yo creo que habría que normativizar también las buenas prácticas, incorporarlo al ordenamiento jurídico como un elemento a proteger en sí mismo, no solo los bienes intangibles en sí, sino las buenas prácticas, de manera que buenas prácticas, como en el caso de la CAL, que Manolo nos lo ha dicho, no hay manera, no me ayudan, no sé qué, pues bueno, establecer unas bases normativas que les permitan exigir, en un momento determinado, recibir ese tipo de ayudas. Y bueno, muchas gracias y enhorabuena a todos los participantes. Muchas gracias a ti. Vamos a concluir entonces esta mesa agradeciendo a los tres magníficos ponentes que hemos tenido aquí por su trabajo, en su desempeño con el patrimonio inmaterial y por la participación. Doy paso a mis compañeras para las conclusiones de estas jornadas. Gracias. 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 Bueno, pues ya para cerrar el encuentro, vamos a exponer aquí unas conclusiones de todo lo que se ha ido hablando en estas dos jornadas de ponencias e intervenciones, mesas redondas, debates. Creo que ha sido y espero que compartáis nuestra opinión de que ha sido un encuentro muy productivo y fructífero al compartir entre todos experiencias e ideas que nos serán de utilidad en nuestro trabajo en la gestión del patrimonio inmaterial. Y bueno, pues vamos a plantear estas conclusiones de acuerdo con los tres bloques que se han tratado en estos dos días. Entonces, bueno, voy a empezar yo con las conclusiones relativas al primer bloque de salvaguarda y transmisión de las artesanías. La artesanía tradicional es la manifestación más tangible del patrimonio cultural inmaterial. No obstante, la Convención 2003 de UNESCO para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial pone el foco en la salvaguarda de las técnicas y conocimientos utilizados en las actividades artesanales y no tanto en los productos de la artesanía propiamente dichos. Nos encontramos ante un ámbito del patrimonio cultural inmaterial en el que los aspectos culturales se encuentran íntimamente ligados a los sociales y económicos al tratarse las artesanías y los oficios de actividades productivas. Actividades productivas que al desarrollarse al margen de los procesos industriales encuentran dificultades para competir en el mercado en donde nuevos materiales y producciones en serie han desplazado a las producciones artesanas al espacio de los suntuarios más que de lo utilitario. Las artesanías y oficios constituyen un ámbito del patrimonio cultural inmaterial muy frágil, por tanto, y con serios riesgos de desaparición por sus circunstancias tan particulares. Los oficios tradicionales son minoritarios y en muchos casos supervivencia está sujeta a un único individuo, hombres y mujeres que portan los conocimientos de siglos anteriores en los que estas prácticas eran cotidianas y que ahora ya no lo son. La labor de salvaguarda de los conocimientos y técnicas inherentes a la artesanía tradicional debe centrarse en transmitirse a las generaciones venideras, de modo que ésta se siga practicando en las comunidades como medio de subsistencia y como expresión de creatividad e identidad cultural. La protección y salvaguarda efectiva de estas técnicas y oficios comienzan o pueden comenzar con la documentación y los procesos de inventario que acertadamente promueve y exige implementar la Convención 2003 en el ámbito del patrimonio cultural inmaterial. En el caso de las artesanías, esta labor de documentación implica muchas veces comenzar por un mapeo para localizar a esos últimos artesanos depositarios de esos conocimientos y técnicas. La transmisión y el fomento del relevo generacional es el pilar, por tanto, de cualquier acción de salvaguarda. En este sentido, es necesario dignificar muchas de las actividades artesanales que actualmente se ejercen en el Estado y mejorar el marco jurídico en el que se desarrollan. Se hace necesaria la coordinación de normativas y administraciones que faciliten los procesos de salvaguarda, protección y revitalización. Se requiere una acción conjunta desde distintas competencias que afectan a la artesanía, cultura, industria, educación, hacienda. Una declaración patrimonial da visibilidad, pero no asegura la pervivencia del oficio y de la artesanía si no lleva implícito detrás un verdadero plan real de gestión, un plan de salvaguarda, que establezca una metodología que permita la coexistencia de actividades, normas y asuntos comunes a todas las partes y, sobre todo, la consideración de las personas, de los artesanos, como ejes fundamentales. Otra forma de orientar la salvaguarda es a través de estrategias que persigan su desarrollo hacia una posición de vanguardia productiva. Esto debe ser así, entre otros argumentos, por la maestría o excelencia que pueden alcanzar las producciones artesanales y por su característica de expresar un modo social de desarrollar la actividad económica de mejor forma que otros tipos de trabajo, por su potencial creativo y de innovación. Las inversiones en I+.D. aplicadas a la artesanía pueden constituir a sí mismo la base para el mantenimiento y fortalecimiento del relevo generacional. En el espíritu de los objetivos de la Convención 2003, cabe prever una reconciliación entre los aspectos culturales y los socioeconómicos de la producción artesanal. A menudo se separan estos dos aspectos, tanto a nivel nacional como en las prioridades de los órganos de cooperación. La acción coherente implica, a su vez, una concepción mucho más global de los proyectos de desarrollo de la artesanía, capaz de integrar los aspectos de formación, promoción y adaptación de la producción a las demandas de un mercado global. En efecto, estas alineaciones, estas tan íntimamente vinculadas entre sí, se analizan con frecuencia de manera aislada y, sin embargo, el porvenir de la artesanía depende en gran medida de la solución a los problemas esenciales de la comercialización, que dependen, a su vez, de la salvaguarda de una producción local auténtica y de calidad, la cual está condicionada por el nivel de formación permanente de sus artesanos. Bueno, yo voy a dar paso a las conclusiones del segundo bloque, dedicado a la participación de la mujer en la artesanía, pasado, presente y futuro. Yo he querido destacar una serie de puntos que creo que se podrían dividir entre un diagnóstico de la situación hasta ahora, la situación tradicional de las mujeres en el campo de la producción artesanal y unos segundos puntos ya centrados en los cambios que ha habido y en la inserción, sobre todo. Creo que lo primero que tenemos que destacar es que dentro de las propias artesanías ha existido una diferenciación de labores dedicadas o las que se han dedicado tradicionalmente a los hombres y otras a las mujeres. Vimos con los bordados, los bordados de los caballos del vino de Caravaca, que ha sido una actividad tradicionalmente femenina. Vimos en las cerámicas cómo la decoración, esa decoración de flores y de grecas ha sido también femenina tradicionalmente. Luego, dentro también de este apartado, vemos cómo el tipo de trabajo que han desarrollado las mujeres tradicionalmente en el ámbito textil, también otra de las labores femeninas tradicionalmente, se ha establecido así, quizá por esa configuración como un trabajo de interior, un trabajo que se desarrollaba en el hogar o en contextos domésticos o en su cercanía. Y cómo esos tipos de trabajo, sobre todo a través del desarrollo del trabajo textil, de la artesanía textil, se han centrado por una parte en el autoabastecimiento familiar, que es lo que llevaba quizá a esa falta de reconocimiento y profesionalización de las artesanas. Y por otro lado, dentro de una propia artesanía, cómo hay labores o tareas que se han dedicado, hombres o mujeres. Lo vimos también en el caso de la cerámica de la mano de Elena Rueda. Y a partir de este diagnóstico, sí que ayer por la tarde pudimos ver qué tareas, más que tareas, qué proyectos se han llevado a cabo para cambiar esta situación, para darle una vuelta y revertir esta división que existe entre lo masculino y lo femenino. Por una parte, los trabajos, los proyectos de investigación que se han hecho desde tierras de cerámica, el proyecto de Flores y Grecas, que ha visibilizado un trabajo invisible, pero que estaba ahí. Todos conocemos a las artesanas, pero no se les reconocía. Y por otro lado, el reconocimiento, el reconocimiento de esa labor a través de los títulos de formación, de una profesionalización de la tarea artesana de estas mujeres que las pone en el lugar que se merece. Por último, para cerrar ya este bloque de conclusiones, hablar de la importancia que se destacó ayer, de la transmisión que ha tenido de madres a hijas, de abuelas a nietas de la tarea artesana y de cómo se pudo ver ayer, gracias a los ponentes, que se ha producido una plena inserción de la mujer al ámbito de la artesanía y en ámbitos donde antes no estaban tan presentes empiezan a estarlo. En algunos casos de manera más visible, en otros de manera más incipiente. Pero que esto lo que nos lleva es a querer eliminar esa etiqueta que creo que todos coincidimos en ello, de distinguir entre mujeres y hombres artesanos y dedicarnos simplemente a la artesanía. Y, bueno, esto es lo que he considerado los puntos más relevantes de este bloque dedicado a la participación de la mujer. Por último, el bloque 3, que es el que nos ha ocupado esta mañana. Uso social de la artesanía, sostenibilidad y desarrollo. La cuestión de la sostenibilidad, que es transversal y a la moda, como ha dicho Elena, ha recorrido las jornadas. Ya en la primera de las ponencias surgieron estos temas. Apareció, por ejemplo, también en la presentación de Tomás Salía, cuando hablaba de la nueva Bauhaus, que pretende colocar a Europa como líder mundial de la economía circular y ser fuente de inspiración para proyectos de futuro. Retomo las tres declinaciones del concepto de sostenibilidad a las que hacíamos alusionantes, económica, social y ambiental, para reunir unos pocos ejemplos que han aparecido a lo largo de esta mañana y de esta forma elaborar conjuntamente estas conclusiones. En cuanto a la sostenibilidad económica, me ha parecido apabullante el dato que nos aportaba Manuel Gil de esa diferencia de 100 euros a 7 euros, que es la diferencia entre utilizar pintura plástica o cal en el caso de un proyecto. Aparte, evidentemente, de los beneficios en cuanto a sostenibilidad ambiental. El tema de la sostenibilidad económica también fue transversal en estas jornadas. Apareció en la primera de las ponencias en cuanto a la cuestión de las marcas y volvió a aparecer en los debates, por ejemplo, en torno a la cerámica de Talavera. En cuanto a la sostenibilidad social, me parece que es crucial la cuestión de la transmisión de los conocimientos y hemos visto ejemplos estupendos en el caso de los corros, del esparto, en el caso de la escuela de Margès, de Mallorca. Pero también es importante desde este punto de vista ese ejemplo que nos traía Pascal de Sesma en Navarra, de la integración de las comunidades de origen extranjero, en este caso marroquí, en las comunidades locales a través de la artesanía. Un ejemplo realmente notable. Y, por supuesto, la transmisión intergeneracional, en lugar de las artesanías como vehículo de conocimiento mutuo y de intercambio entre las generaciones más jóvenes y las más mayores. Finalmente, la sostenibilidad ambiental, de los beneficios de la cal como elemento de absorción del CO2, nos habló Manuel, nos habló también de los paisajes del esparto pascal, apareció también en el caso de los muros en piedra seca de Mallorca con esas especies endémicas. Finalmente, ese tema transversal, la cultura en las ODS, a lo largo de estas jornadas se habló sobre todo, una de las palabras más utilizadas fue identidad, el papel del patrimonio inmaterial como fuente y garante y elemento de identidad de los pueblos y de las comunidades. Con esta última reflexión breve, me he dado a mí mismo un minuto, no sé si creo que he hecho incluso dos, quien a hierro mata a hierro muere, quisiera terminar esta parte. Bueno, pues, sin más, pasamos ya a la clausura del encuentro. Invitamos a Sergio a subir. Bueno, un aplauso aquí para la mesa, ¿no? Ay, Dios mío. Bueno, pues, por parte del Ministerio, me toca a mí cerrar, clausurar este encuentro. Deciros a todos que, bueno, en primer lugar, agradecer la participación, la asistencia de todos que habéis venido desde distintos lugares de España. Era nuestro primer encuentro organizado de manera presencial. Habíamos hecho los dos anteriores en formato online por la pandemia y teníamos un poco de… Estábamos expectantes, no sabíamos muy bien cómo iba a resultar, tampoco habíamos hecho una red de contactos clara y definida como para saber exactamente la acogida que iba a tener. A partir de este encuentro, esa red se va a ir consolidando. Pero, en cualquier caso, creo que ha habido una participación bastante importante y variada. Y muchos me habéis transmitido, en los momentos del café o en las comidas, lo que os ha gustado conocer a otros portadores, a otros compañeros de otras administraciones y con los que habéis encontrado vínculos por patrimonio inmaterial compartido, pero que desconocíais. En fin, os agradezco mucho todos los comentarios y opiniones positivas que hemos recibido, porque desde el Ministerio, como digo, estábamos expectantes, teníamos mucha ilusión en realizar este encuentro de manera presencial, pero tampoco sabíamos exactamente la dimensión que iba a adquirir ni cómo iba a resultar. Y creemos que, al final, en conjunto, ha sido una experiencia muy positiva, aunque con las inclemencias del tiempo y con los pequeños fallos técnicos que siempre se suelen tener en este tipo de jornadas. Pero estamos satisfechos y orgullosos y esperamos que sea el primer encuentro presencial de muchos más que queremos que se consolide y que, a partir de aquí, creemos una red de contactos de gestores y portadores de patrimonio inmaterial en el marco de la Convención 2003. Antes de dar la palabra a Sergio, quiero volver a agradecer también muchísimo la implicación y la colaboración del Ayuntamiento de Talavera de la Reina, de la Junta de Castilla-La Mancha. Sin su apoyo y su cobertura, este encuentro tampoco habría resultado como ha resultado finalmente, que creo que tanto la sede como la ciudad nos han acogido y nos han prestado toda la asistencia y todas las facilidades para que se pudiera desarrollar de la mejor manera posible. Y nada más, le quiero dar la palabra a Sergio para que ya finalice y le ponga el colofón el Ayuntamiento a este cierre. Vale, muchas gracias, Carmen. Pues me toca la parte más triste, la de cerrar, la de poner fin a un encuentro necesario. Hemos estado hablando del estado de la cuestión, nunca mejor dicho, de cuáles son las inquietudes, los retos, cuál es el estado actual de conocimiento acerca del patrimonio inmaterial, todo lo que nos queda por delante y en lo que hay que seguir trabajando. Antes de nada, sí que me gustaría, en representación de nuestra alcaldesa, transmitiros su saludo, que lamenta no poder haber estado aquí, al igual que nuestra consejera y viceconsejera de Cultura. Estamos inaugurando en paralelo una exposición de arqueología y ha sido imposible, he tenido que venir corriendo para poder cerrar este encuentro, pero que les hubiera encantado haber estado aquí y en su representación, pues desde luego que os saludo en su nombre. Al igual que, bueno, también me atrevo a saludaros de parte de Tierras de Cerámica, que yo creo que ha sido una oportunidad magnífica para poner nombres y apellidos a muchos de vosotros poder compartir experiencias y que, por la parte que me toca, ya no como ayuntamiento, sino en lo personal, pues daros las gracias a todo el equipo humano del Ministerio de Cultura por vuestra paciencia, de verdad. Han sido muchos los cambios, las incidencias, pero me quedo con las personas, me quedo con la experiencia, ha salido bien, o por lo menos medianamente bien. Y, bueno, algo que hemos ido hablando también a lo largo de toda la organización es vamos a intentar sacar unas actas de este encuentro, con lo cual trabajaremos, yo creo que en unas normas de publicación, aunque sea sacarlas de forma digital a lo largo de todo el año que viene, pero creo que esto hay que recogerlo para seguir transmitiendo conocimiento y experiencia y ese es el próximo reto en el cual, bueno, yo me comprometo personalmente a luchar en que esas actas sean una realidad. Y nada más, simplemente que volváis a Talavera cuando haga buen tiempo, por favor. Es una ciudad para disfrutar, para conocer, es una gran desconocida, no es lo que parece cuando uno pasa por la autovía, sino que tiene mucho patrimonio por descubrir y tiene maravillosas personas por conocer. Así que, por mi parte, queda cerrada esta mesa y nos vemos pronto. Muchas gracias. Deciros igualmente que se me ha olvidado comentarlo, aunque creo que lo sabéis, pero el encuentro se ha estado grabando y nosotros desde el Ministerio vamos a colgar la grabación en cuanto la tengamos lista en la web del Ministerio, o sea que podréis consultar y releerlo si tenéis interés y así mismo también vamos a colgar un documento a la espera de hacer unas actas como ha expuesto Sergio. Vamos a colgar un documento con las conclusiones extraídas que hemos compartido hoy. También lo dejaremos en la web. Muchas gracias a todos. Ahora en el taller, ¿no? ¿Me comunicamos? Bueno, como bien sabéis, siguiendo el programa tenemos la visita a un taller de una maestra artesana, así que nos juntamos aquí en el hall y vamos todo el grupo juntos. Habrá que subdividirlo creo que en dos turnos. ¿De acuerdo? Hemos quedado a la una y cuarto. Bueno, os pido que seamos ágiles y raudos ahora para ir andando hacia allá. Bueno, bien, ¿no? Sí, acá hay que hacer el informe. Gracias. 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 Gracias.